Apagamos si no empiezas a salir a eso en nuestro espacio Mancamiento por hora, cuando después de ser el último Publicidad, me voy a alcanzar Ya Está bien, está bien, eso es bueno, que se... Si Ah, si puedo borrar esto de nuevo, como deciste casi que nada, se puede borrar, no se puede Ajá Es como el error de Coca-Cola, al final se termina siendo algo bueno Ya, ya, ya